A, B, C, para. A, B, C. Hablando sin sentido. ¿Qué? Cantando tarareando. Suenas como mi abuelo, tratando de leer algo. Te voy a dar una patada en el culo por la ventana. Lo dice el que tiene una sola pierna. Lo dice el que tiene la mitad de su brazo desvanecido. Es por tu wifi de McDonald's. No. Deberías trabajar para McDonald's. Te daría toneladas de Happy Meals. Como deberías. Sin un juguete dentro. Te patearé el culo fuera de ese McDonald's para que un coche te atropelle mientras consiguen su comida. Y luego cuando estés todo destruido te daré de comer a los pobres mapaches hambrientos de ahí fuera. Dios. Hola. ¿Me he perdido algo? Tienes que practicar en tus sustos de salto. No le des ideas. ¿Qué? Risas. Mi corazón casi se despide de mi cuerpo. Bien. De todos modos, vamos a presentarnos. Soy Valentina y tengo 16 años. Soy Sofía y tengo 15 años. Soy Juan y también tengo 16 años. Y el mejor para el final soy Diego y tengo 16 años. Entonces, ¿quién quiere jugar a la mímica? Yo, por favor. Yo paso. ¿De verdad creías que iba a jugar mientras saltabas asustando mi alma? Me he meado en los pantalones. Todavía estoy enojado con vosotros dos. Dios, quieres que te cante una canción. Ya he escuchado suficiente. No, no lo hiciste. Te estrangularé con los cordones de mis zapatos. ¿Los cordones? Sí. ¿Cómo los cordones en plural? Oh. Chica mala. Chicos, adivinen qué. ¿Te has vuelto a mear en los pantalones? No. Ahora lo hiciste. Te odio. ¿Alguien quiere tocar algo? Claro, pero sí dices imitar. ¿Qué tal Mimic? Esas criaturas son exactamente iguales a tu tortuga. ¿Cómo te atreves a decir algo así a Erwin? ¿Por casualidad tu tortuga lucha por la humanidad? Murió porque mi primo le tiró una piedra. Igual que Erwin. ¿Qué quieres decir con eso? No lo entenderías. Pobrecito. ¿Es el anime otra vez? Oh no, otra vez no. Ponte a jugar. Gritos feos. Este anime es personal. El hecho de que me hayas asustado también es personal. Y lo haré de nuevo. ¿De dónde vienes? Tarkan, Tarkan, Tarkan. ¿Conoces a ese tipo? No, pero conozco la canción y es una de mis favoritas. Genial. ¿Quieres que la cante para vosotros? No. Nunca me recuperaré. Yo también. El mismo. Siguiente canción. Hola. Adiós. No me digas adiós como Erwin. Esa fue una buena. ¿De verdad? No. Soñé con esa canción que Diego cantó y luego bailó sobre ella. Mientras llevaba un coco de playa, sé honesto. Me veía caliente en él. Bueno. Te veías así. Dios, ¿quién es ese bombón? Te pareces a la tía Rita. ¿Quién es la tía Rita? Esa mujer que canta. Sí, se parece un poco a ella. Estoy de acuerdo. No te culpo. Sigo estando caliente. Sí, no. ¿Estás celoso, Juan? Sí, lo estoy. ¿De verdad? No. Chicos, acabo de descubrir algo. Que nos amas. Qué dulce. No. Descubrí que Sofía se va a orinar en los pantalones otra vez hoy. No te atrevas. ¿Terminaste? Sí, he terminado. Qué divertido. Valentina, ¿qué fue eso? Mi linda risa. He cambiado. Otra vez. Bueno. ¿Dónde está Juan? Buena pregunta. Me has ensuciado, Valentina. ¿Igual que tus pantalones? Para. El día siguiente. Odio el verano. Todos lo odiamos. ¿Quién dijo eso? Sico. Cuidado con lo que me dices. ¿O qué? ¿Vas a golpearme? Nah. Algo aún mejor. No puedes hacer nada. ¿No puedo? Sí, no puedes. Bonhoor. Amigo, ¿dónde estuviste todo el tiempo? ¿Por qué me dejaste con estos dos? Lo siento. Estaba paseando mi cactus. Valentina, ¿por qué eres tan grosera? Porque ustedes me llaman psicópata porque amo el verano. No puedo culparlos. Yo también odio el verano. Sofía. Estás paseando tu cactus, ¿verdad? Sí. ¿Tiene patas? Sí. Se llama Juan. ¿Qué pasa con ese sombrero? Oh, se ha graduado. Oh, eso es. Interesante. Lo sé, ¿verdad? Hola. O ella es tan linda. ¿Qué? ¿Te has perdido? Au, no la dejaste terminar. Nos acaba de poseer y... ¿Quieres que la deje terminar? Sí. Juan, ¿no dijiste que era linda? He cambiado de opinión. Es un demonio literal. ¿Por qué estás tan callada, Sofía? He cambiado. Otra vez. Bien. Chicos, adivinen qué. ¿Qué? Le pagué a esa niña para que hiciera esto. Pedazo de camisa. Diego, ¿sabías de este plan? Tal vez. Los odio a los dos. Qué lindo. Nosotros también te queremos. El día siguiente. ¿Qué día tan maravilloso? ¿Pueden Diego y Juan hacer el galp galp? ¿De dónde viene eso? Creo que nos están entrevistando. ¿Así que ahora somos famosos? Probablemente. Volviendo a la pregunta. Nadie lo quiere, yo tampoco lo quiero. Estoy demasiado caliente para ti de todos modos. ¿Puede Valentina cantarles una canción de nuevo? ¿Puede Valentina cantarles una canción de nuevo, por favor? Me encantaría. Ni siquiera empieces. Dagacio gaaa cantar. Gaaa cantando. Feel like Cinderella. Nae Gavion cantando. Eso fue impresionante. Te lo dije. Barco. ¿Qué? ¿Qué? No es una pregunta, pero Juan y Valentina son mis favoritos. Te quiero a Diego, a Valentina. O eso es tan dulce. Dios mío, Juan tiene corazón. ¡Qué milagro! Gracias. Nosotros también te amamos. Sistema, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. ¿Por hoy? ¿Tenemos más? Sistema, no. Finalmente. Sistema, Hitchi Gitch Shasha cantando. Chicos. Son como las dos de la mañana, ¿qué quieres? Estaba a punto de ver mi vigésimo tercera película de terror. Eres algo diferente. Silencio. Solo estaba poniendo mi cactus en su caso. ¿Qué era tan importante que mi teléfono se retrasaba por todos los mensajes? De todos modos, ahora estamos todos aquí. Juguemos a la mímica. No. Sí. Por favor. Sofía y Juan. Por esta vez. Nunca. Por favor. Bien, pero no voy a ser el primero en entrar en un lugar oscuro. Esta única vez entonces. Pero no esperes que me calle cuando aparezcan esos monstruos. Los voy a rapear a todos por accidente. Jai fue genial. Bien, acompáñame. Amigo, ¿dónde estamos? En algún lugar. No me gusta esto. Venga, vamos. No nos dejes aquí así. Podemos hacerlo. ¿Desde cuándo tienes tanta confianza en este juego demoníaco? Nos obligaron, así que ¿por qué no? Verdadero. Venid aquí. O te dejaremos aquí. Grosero. Venga, vamos. Espera, ¿por mí? ¿Por qué tan rápido? Hemos encontrado una puerta. Vamos a abrirla. Esperadnos. Deprisa entonces. Hola. Un miedo. Solo tenemos que seguir los pasos. ¿Hay un monstruo? Sí. Huye entonces, idiota. Está a mi lado. Te asesinaré mientras duermes después de esto. Suena como un trato. Silencio. Oh, así que estabas hablando de Valentina. No te equivocas. Lo siento, reina Valentina. Eso suena mejor. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué? No quería hacerlo. Eres malvada. Lo sé, jeje. Esa es mi chica. ¿Qué? ¿Qué? Vamos. ¿Por qué seguimos esperando? Tortolitos. He dicho que nos vayamos. Bien, bien. Después de seguir los pasos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están Diego y Valentina? Probablemente se están escondiendo de nosotros. Olvídate de ellos. Vamos a caminar. Me voy a orinar en los pantalones. Silencio antes de que te arroje a una de esas figuras. Como usted diga, señora. Ahora vamos. ¿Dónde estás? Detrás de ti. Cuidado. Dios mío. Juan. He terminado con este estúpido juego. No vuelvo a jugar a ese estúpido juego nunca más. Salté y me caí de la cama cuando vino esa cosa. Grité tan fuerte que mi cactus se cayó de su cama. Oh, ¿alguien se asustó? No tienes derecho a hablar. Oye. Tú también. Os habéis meado en los pantalones otra vez. No hablamos de eso. Justo lo que esperaba. Nos habéis ensuciado tanto. Al igual que sus pantalones. Haría un doloroso ataque de cactus para ustedes dos si tuviera la oportunidad. Díselo. Tortolitos cooperando. Chica, no actúes como si no hubieras cooperado con tu novio para asustarnos. Oh, me gusta eso. Ustedes se lo merecen. No te hicimos nada. Lo sé. Es divertido como ustedes se asustan tan fácilmente. Solo sé. No voy a jugar ese juego embrujado nunca más. ¿Puedo cantar de nuevo? Bien, pero solo si puedes cantar también. Oh, tortolitos van a cantar juntos. Slá. Que podemos mantener el fuego vivo. Así es. Porque no se ha acabado. Mi cactus está embarazada. Buenos días. Son las cuatro de la tarde. Buenos días a ti también. Silencio. ¿Dónde está Sofía? En mi cabeza. En la cabeza de Juan. Vaya, son tan entretenidos. Gracias. Lo sé. Sarcasmo, chicos, sarcasmo. Tu madre. Chicos. Ni siquiera un gola. Ni siquiera recibe un good morning. Porque son las cuatro de la tarde. No me importa. Deja de ser dramático. Cállate antes de que te calle. ¿Qué quieres decir? Sofía, ojos. ¿Qué? Eso es lo que pensaba. De todos modos. Mi cactus tiene problemas de embarazo. Pensé que el cactus era un macho. Oh, te presenté a Samantha. ¿Samanta? Sí, la que está embarazada. ¿Pero cómo? No importa. Mi madre se llama Samantha. ¿Quién? Mi madre. No, ¿quién preguntó? El día siguiente. Qué maravilloso día para despertar con estas hermosas personas. Sistema. Estoy de vuelta, nena. No importa. No tú otra vez. Chicos, sean respetuosos. No. Espero que las preguntas no sean tan básicas, esta vez. De verdad, esta mujer me da dolor de cabeza. Bien. ¿Empezamos? No. Diego es tan feo. Acaba esa frase. Te reto. Feo. Suficiente. ¿Pueden Sofía y Valentina hacer una canción de rap? Siento que ambas serán divertidas risas. Sofía, vamos a luchar contra ella. Está bien. Intenta ver si puedes manejar este A. Probablemente le dará a su A un ataque de pánico. Lo siento si he dado una erección al azar. Probablemente pensando que soy un telequinético. Dios, todos ellos realmente comieron. De verdad. Lo sé, ¿verdad? Sé que lo hicimos. Sla. ¿Puede Valentina traer una muñeca japonesa al chat del grupo? No, conozco a Valentina, ni siquiera tiene una. ¿Verdad? No, conozco a Valentina, ni siquiera tiene una muñeca japonesa al azar. No, conozco a Valentina, ni siquiera tiene una muñeca japonesa al azar. No, conozco a Valentina, ni siquiera tiene una muñeca japonesa al azar. Creo que Diego rompió su ventana. No, Dios. Mientras tanto, con Diego y Valentina. Amigo, despierta. Perra sin cerebro. Han pasado 30 minutos. Te despertaré. Si no te despiertas, no te va a gustar. De acuerdo entonces. ¿Podría haber estado muerto y me has pateado? Finalmente. Rompiste mi ventana, ¿recuerdas? ¿Volé? No, pero tu dinero volará cuando tengas que pagar la reparación de mi ventana. ¿Quién dijo eso? ¿Qué quieres decir? Contraté a Bob el constructor gratis. Bien, pero eso no significa que vayas a tener un final feliz. ¿Qué quieres decir? Se cayó. Y así es como mi cactus y yo nos conocimos. Quiero llorar. Tiré a Diego por la ventana. ¿Qué hiciste? Ahora, quiero llorar aún más. ¿Por qué solo porque Valentina? Se lanzó por mi ventana. Así que lo lancé por mi ventana. ¿Sobrevivió? Siempre encontrará una manera de sobrevivir. ¿Qué está haciendo Bob aquí? Me dijo que contrató a Bob el constructor para preparar mi ventana. Chica, me lo has echado encima. Lo siento, hermano. Mi culpa. ¿Sabes dónde está Diego? Le di una paleta porque no dejaba de llorar. Y ahora se dirige a su casa. Señoras y señores. El final. 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 Gracias.